Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No me lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya Yo lo vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Está dura, dura Dura, dura, dura Que está dura, anda arriba Porque tú te ves bien, está dura Mamatita, te fuiste de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, está dura Dímelo, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Apaga el celular Si no quieres que te llame, que te llame, que te llame Apaga el celular Si no quieres que te llame, que te llame, que te llame Apaga el celular Si no quieres que te llame, que el suelo va a evitar Que me pienses si lo sabes Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Después voy a llevar a los lugares que más llame Apaga el celular Si no quieres que te llame, que el suelo va a evitar Que mi mente se lo sabe Te voy a buscar, nos subimos en mi nave Después voy a llevar a los lugares que más llame El DJ explotando cabina Ya retumba fuerte la bocina Se preparan la popa y la fina La que rompen duro en la tarima El DJ explotando cabina Ya retumba fuerte la bocina Se preparan la popa y la fina La que rompen duro en la tarima ¡Juanquinita y locos no no tan locos! Esa se me trepo al escenario Estaba cantando y perdí la pose Cuando la vi perreando con el dembow Suelta el ritmo Pa' arriba, pa' abajo, pa' lento, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' lento, pa' lento Pacho, mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, pa' lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento